Capítulo 15 ¿Cómo engañar a los seis fantasmas del miedo? Cuando haya leído este último capítulo, haga inventario de sí mismo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación resulta fácil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar de su mente. La indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos tres elementos negativos permanezcan en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos se encuentran tan bien cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las causas por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y se desarrollan sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un objetivo que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía en su conjunto. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza. Y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos quienes acumulan riquezas. Se midan estas en términos de dinero o de un estado mental, mucho más valioso que el dinero, por cierto. El propósito de este capítulo es enfocar nuestra atención sobre la razón y el remedio de los seis temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los seis temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles. A veces, permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los seis miedos básicos Hay seis miedos básicos, de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los seis. Citados por el orden en que suelen aparecer son El temor a la pobreza El temor a la crítica El temor a la enfermedad El temor a la pérdida del amor de alguien El temor a la vejez El temor a la muerte Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos seis enunciados. La ocurrencia de estos miedos, como una maldición al mundo, funciona en ciclos. Durante cada seis años, mientras la depresión económica estaba presente, procedimos con dificultad en el ciclo del miedo a la pobreza. Durante la guerra mundial, estuvimos en el ciclo del miedo a la muerte. Justo después de la guerra, estuvimos en el ciclo del miedo a la mala salud, como prueba de la epidemia de enfermedades que se esparció en todo el mundo. Los temores no son más que estados de la mente, el estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. Los médicos, como todo el mundo sabe, están menos propensos a ser atacados por la enfermedad que las personas comunes y corrientes, debido a que no le temen a las enfermedades. Se sabe que los médicos, sin miedo o escrúpulos, son conocidos porque entran en contacto físico con cientos de personas, diariamente, que estaban sufriendo de dichas enfermedades, contagiosas como varicela, sin verse infectados. Su inmunidad contra la enfermedad consistió en gran parte, si no solamente, en su absoluta carencia de miedo. El hombre no puede crear algo que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia incluso. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, al margen de que esos pensamientos sean voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social, con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia, para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras, de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia o capacidad cerebral, parecen destinadas a sufrir desventuras. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo y, con ese control, es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros, o cerrarla a cal y canto y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha entregado al hombre un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto, unido al hecho de que todo lo que el ser humano crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si es verdad que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto, más allá de todo espacio razonable para la duda, también será cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. Los pueblos de América empezaron a pensar en la pobreza, después de la caída de Wall Street, en 1929. Lamentablemente, pero seguramente, esa masa creyó que estaba cristalizada en su equivalente físico, que era conocido como una depresión. Esto tuvo que pasar. Está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. El temor a la pobreza No puede haber compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo, usted recibió instrucciones completas para el uso apropiado del deseo. En este capítulo, sobre el temor, encontrará completas instrucciones para preparar su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así, este es el lugar en el que se le planteará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar, con exactitud, qué le depara el mañana. Si después de haber leído este capítulo, usted se encuentra dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare a su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que no podrá evitar. Si lo que exige son riquezas, determina en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Si le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que, de seguirlo, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad, si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida. Porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar, un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume, no se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más. Pero es suficiente para destruir la posibilidad de lograr lo deseado en cualquier empresa. Una verdad que se hizo dolorosamente evidente durante la depresión. Este temor paraliza la facultad del raciocinio. Destruye la facultad de la imaginación. Elimina la autoconfianza. Merma el entusiasmo. Desanima la iniciativa. Conduce a la incertidumbre de propósito. Estimula la dilación. Elimina el entusiasmo. Y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad. Destruye la posibilidad de pensar con exactitud. Distrae la concentración del esfuerzo. Domina la perseverancia. Reduce la fuerza de voluntad a la nada. Socava la ambición. Ensombrece la memoria. E invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor. Y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Desanima la amistad e invita al desastre en cien formas diferentes. Conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad. Y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es, sin una pizca de duda, el más destructivo de los seis temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y, en consecuencia, se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a sus semejantes. Obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaro que ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de su prójimo. De todas las eras del mundo de las que sabemos algo, la era en la que vivimos parece ser sobresaliente, debido a la locura por el dinero. Un hombre es considerado menos que el polvo de la tierra, a menos que pueda mostrar que tiene una gran cuenta bancaria. Pero si tiene dinero, sin importar cómo lo adquirió, él es un rey o un personaje importante. Está sobre la ley, gobierna en la política, domina en los negocios, y todo el mundo que lo rodea hace una reverencia de respeto cuando pasa. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Sólo los que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. No es de extrañar entonces que el hombre tema a la pobreza. A lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que no se puede confiar en algunos de su especie cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. Esto es más bien una acusación incitante. Lo peor es que es verdad. La mayoría de los matrimonios están motivados por la riqueza poseída por uno o ambas partes contratantes. Por consiguiente, no es milagro que las cortes de divorcio estén siempre copadas. El hombre experimenta tal avidez por poseer dinero que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible o por otros si es necesario. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que, en este caso, usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado, y recuerde también que está afrontando un juicio. Así, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas y exíjase respuestas directas. Una vez que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial en este autoexamen, confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal, hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo. Lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala, sin importar a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta, No temo a nada. La contestación es inexacta, porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran amenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico, por alguna forma de miedo. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada, que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Sólo un análisis verdadero pondrá en evidencia la presencia de este enemigo universal. Cuando inicie este análisis, busque a fondo en su personalidad. A continuación, le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo. Síntomas del temor a la pobreza Indiferencia Suele mostrarse a través de una falta de ambición, de una tendencia a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protesta, de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión La costumbre de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores, lo que a veces se muestra en forma de envidia o crítica hacia aquellos que han alcanzado el éxito. Preocupación Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los demás, una tendencia a gastar más que los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, la intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicas y, a veces, en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el triunfo. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes, hasta que la espera se transforma en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero de la rosquilla, pero no se ve la rosquilla. Es el pesimismo que conduce a la indigestión, al estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Dilación La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año pasado. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente ligado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. La negativa a aceptar la responsabilidad siempre que ésta se pueda evitar. La voluntad de encontrar un compromiso, en lugar de levantarse y luchar con firmeza. El comprometerse con las dificultades, en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir avanzando. El intentar conseguir gangas de la vida, en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riquezas, satisfacción y felicidad. Planificar lo que se ha de hacer sólo cuando se ha producido el fracaso, en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible. La debilidad de la confianza en uno mismo y, a menudo, la total ausencia de la misma, así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento. El esperar la pobreza, en lugar de exigir la riqueza, el asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿Por qué ha escrito un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero. Y estarán en lo cierto. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios. Pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. Lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Whitbrook Pigler. El dinero no es más que conchas de almejas o discos de metal o trozos de papel. Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros. La forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizás de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no el suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado. Y tampoco podrá continuar pidiendo eternamente. Pero pedir, aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente y al dinero así obtenido le falta el poder que el dinero ganado con su propio esfuerzo tiene. Evidentemente, nada de esto se aplica a los zánganos y a los pordioseros, sino sólo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres esconden la desesperación. Las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes. De algún modo, no las consideramos como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles y cuando se encuentran entre la gente no se las reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las rapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tiene que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente. Quizás se suicidan. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría, excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle, sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina. Contempla los escaparates de las tiendas. Observa lujos que no son para él. Se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarde en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido, con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para enmascarar su caída. El dinero hace la diferencia. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos, y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su amor propio y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero, volvería a ser él mismo. Algunos empleadores toman la más espantosa ventaja de las personas que están arruinadas. Las agencias cuelgan pequeños letreros de colores, ofreciendo miserables salarios a hombres en quiebra, de 12 dólares a la semana, 15 dólares a la semana. Un trabajo por 18 dólares a la semana es una ganga, y cualquiera con 25 dólares a la semana para ofrecer no colgaría el trabajo al frente de una agencia por medio de un letrero en colores. Yo tengo un aviso cortado con tijeras de un periódico local pidiendo un empleado de oficina, un buen y limpio escritor para tomar pedidos telefónicos para un local de sándwiches de 11 a.m. a 2 p.m. Por 8 dólares al mes. No 8 dólares a la semana, sino que 8 al mes. El aviso también decía Religión del Estado Puede usted imaginar el brutal descaro de cualquiera que exija un empleado de oficina bueno y limpio por 11 centavos la hora investigando la religión de la víctima. Pero eso es lo que le ofrecen a las personas que están en la ruina. El temor a la crítica Nadie puede afirmar con precisión cómo llegó el hombre a experimentar este temor. Pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy fuerte. Algunos creen que este miedo apareció en el momento en que los políticos se profesionalizaron. Otros creen que se puede remontar a la época cuando las mujeres por primera vez empezaron a preocupar de los estilos en su vestimenta. Este autor atribuye el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no sólo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes sino también a justificar su actuar mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho ampliamente conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado. Que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones sino que intentan desmerecer a sus contrincantes. El miedo al criticismo toma muchas formas la mayoría de las cuales son nimias y mundanas. Por ejemplo los calvos son así por ninguna otra razón que su miedo al criticismo. Las cabezas se ponen calvas debido a las bandas muy ajustadas de los sombreros que cortan la circulación desde las raíces del pelo. Los hombres usan sombreros no porque realmente los necesiten sino principalmente porque todos lo están haciendo. El que sigue el ejemplo y del mismo modo por miedo de que el otro individuo lo critique. Las mujeres rara vez son calvas o incluso tienen poco pelo porque ellas usan sombreros que les queden sueltos donde el único propósito de ellos es adornar. Pero no se debe asumir que las mujeres están libres de su miedo al criticismo. Si alguna mujer reclama diciendo que es superior a un hombre con respecto a este miedo pídale que vaya por la calle usando un sombrero de los años 1890. Los astutos fabricantes de ropa no han sido flojos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego no es la persona que compra la ropa sino el fabricante. ¿Por qué éste cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es obvia para vender más ropa. Por la misma razón el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de sus vehículos. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de fábrica. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica tal y como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos por ejemplo a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental de los 35 a los 40 años de edad como promedio. Si pudiéramos leer sus pensamientos encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos de hace unas pocas décadas. No obstante usted no encontrará a menudo una persona que tenga el valor de asegurar abiertamente su creencia sobre este tema. La mayoría de las personas si son presionadas lo suficiente dirán una mentira en lugar de admitir que no creen las historias asociadas con esa forma de religión que mantuvieron a las personas en la esclavitud antes de la era del descubrimiento científico y educación. ¿Por qué la persona media incluso en una época de tantos conocimientos como la actual no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica. No hace mucho tiempo la crítica comportaba severos castigos y aún los acarrea en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le roba la confianza en sí mismo y daña de muchas maneras. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo completando la acción con la siguiente afirmación Terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años. A la edad de 17 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar tanto si se nos solicita como si no. A menudo los parientes cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen en realidad es un crimen de la peor naturaleza el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica gratuita. Los empleadores que comprenden la naturaleza humana sacan lo mejor de sus empleados no mediante la crítica sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón o el resentimiento pero no construye ni el amor ni el afecto. Síntomas del temor a la crítica Este temor es casi tan extendido como el temor a la pobreza y sus efectos igual de fatales para el logro personal sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son timidez Suele ser expresada por medio del nerviosismo la timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas el movimiento extraño de las manos y de los pies el desplazamiento de la mirada Falta de serenidad Carencia de control en la voz Nerviosismo en presencia de otros Postura deficiente del cuerpo Memoria pobre Personalidad Poca firmeza en las decisiones Falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas Tendencia a soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa Estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado Complejo de inferioridad Costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de enmascarar una sensación de aapocamiento Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás A menudo sin conocer siquiera el significado de lo que se dice Imitar a otros en la ropa el discurso y las actitudes Fanfarronear de logros imaginarios Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad Extravagancia Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se tiene Falta de iniciativa Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio Temor a expresar opiniones Falta de confianza en las propias ideas Responder de forma evasiva a los superiores Vacilar en la actitud y en el discurso Engañar en las palabras y en los hechos Falta de ambición Pereza mental y física Falta de autoafirmación Lentitud para tomar decisiones Dejarse influir con mucha facilidad Criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante Aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros Sospechar de otras personas sin causa alguna Falta de tacto en la actitud y el discurso No estar dispuesto a asumir la responsabilidad de los propios errores El temor a la enfermedad Este temor tiene sus orígenes en la herencia tanto física como social Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte porque le conduce a uno al borde de mundos espantosos de los que el ser humano no sabe nada pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes También existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega También la teme por la carga económica que puede representar Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría Se ha demostrado del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad incluso cuando no exista la menor causa suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida La mente es muy poderosa Construye o destruye Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con la debilidad del temor a la enfermedad Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace una década que la revista Colliers emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados Durante la epidemia de la influenza que partió durante la primera guerra mundial el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para verificar el daño que las personas se estaban haciendo a sí mismas a través de su miedo inherente a la mala salud Él llamó para consultar al editor del periódico y les dijo Caballeros siento que es necesario pedirles que no publiquen encabezados intimidadores con respecto a la epidemia de influenza A menos que cooperen conmigo nosotros tendremos una situación que no podremos controlar Los periódicos dejaron de publicar historias sobre la influenza y en el plazo de un mes la epidemia había sido exitosamente erradicada Por medio de una serie de experimentos realizados hace algunos años se demostró que la gente puede enfermar por su gestión Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que tres conocidos visitaran a las víctimas haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta ¿Qué te aflige? ¿Pareces terriblemente enfermo? El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un casual Oh, nada estoy muy bien El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta No lo sé con exactitud pero me encuentro mal La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma Si lo duda intente hacer lo mismo con un conocido pero no lleve el experimento demasiado lejos Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método del embrujamiento Dicen que hechizan a la víctima Hay pruebas de sobra de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo Tal impulso puede pasar de una mente a otra por su gestión o ser creado por una persona en su propia mente Un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que el siguiente incidente pudiera indicar dijo en cierta ocasión Cuando alguien me pregunta cómo me siento mi respuesta sería darle un puñetazo Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental La semilla del temor a las enfermedades se encuentra en cada mente humana La preocupación el temor el desánimo la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y se desarrolle La reciente depresión económica mantuvo a los doctores en movimiento debido a que cualquier forma de pensamiento negativo podía causar enfermedad Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte Se llamó a un especialista en psicoterapia Este ordenó cambiar las enfermeras dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que con el preacuerdo del médico empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo Al cabo de tres semanas el paciente salió del hospital todavía sufriendo pero de una enfermedad por completo diferente Se había enamorado otra vez El remedio fue un hechizo pero el paciente y la enfermera terminaron casándose posteriormente Síntomas del temor a la enfermedad Los síntomas de este temor casi universal son Autosugestión La costumbre de usar negativamente la autosugestión que se dedica a buscar y espera encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades Padecer enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por otros considerándolas como algo que tiene valor terapéutico Hablar a otros de operaciones accidentes y otras formas de enfermedad Experimentar con dietas y ejercicios físicos sistemas de reducción de peso sin guía profesional Probar remedios caseros medicamentos patentados hipóximas de charlatanes Hipocondría El hábito de hablar de la enfermedad concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso Nada que se venda en botellas puede curar esto Acontece como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo Se dice que la hipocondría un término médico para referirse a la enfermedad imaginaria produce tanto daño como la enfermedad que se teme contraer La mayoría de los casos denominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias Ejercicio El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico apropiado y tiene como resultado el exceso de peso haciendo que uno evite la vida al aire libre Susceptibilidad El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda verse expuesto El miedo a la mala salud suele estar relacionado con el miedo a la pobreza especialmente en el caso de los hipocondríacos que constantemente se preocupan sobre la posibilidad de tener que pagar las cuentas del doctor o del hospital etc. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad ahorrando dinero para la tumba y los gastos de entierro etc. Autoconsentimiento Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria La gente recurre a menudo a este truco para evitar acudir al trabajo Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza o de hacerla servir como una justificación de lo que sólo es falta de ambición Falta de moderación Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza las neuralgias etc. en lugar de buscar y eliminar la causa originaria El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por alguna de ellas así como el de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados son aspectos del temor a la enfermedad El temor a la pérdida del amor La fuente original de este temor inherente surgió evidentemente del hábito del hombre polígamo de robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ella cada vez que era posible Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien Este temor es el más doloroso de los seis temores básicos Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos Es posible que el temor a la pérdida del amor se remonte a la edad de piedra cuando los hombres robaban las mujeres por la fuerza Ahora continúan robándolas pero su técnica ha variado En lugar de la fuerza utilizan la persuasión la promesa de vestidos bonitos de coches estupendos y de otros señuelos mucho más efectivos que la fuerza bruta Los hábitos del hombre son los mismos que en los albores de la civilización pero ahora los expresa de formas muy diferentes Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres Este hecho se explica con facilidad La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales Síntomas del temor a la pérdida del amor Los síntomas más característicos de este temor son Celos La tendencia a sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia lógica El hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno La sospecha de todo el mundo en general sin tener fe en nadie Descubrir imperfecciones El hábito de descubrir imperfecciones en amigos parientes socios de negocios y personas amadas a la menor provocación o sin causa que lo justifique Juego El hábito de jugar robar engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada en la creencia de que el amor se puede comprar El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada con el objeto de brindarle una imagen favorable insomnio nerviosismo mal carácter falta de perseverancia falta de voluntad de autocontrol y de confianza en sí mismo Temor a la vejez En conjunto este miedo proviene de dos fuentes En primer lugar del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza En segundo término siendo esta la fuente más común a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor En el caso del temor básico a la vejez el hombre tiene dos razones muy sanas para su aprehensión Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes que pueden arrebatarle todos sus bienes materiales La otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá La posibilidad de la mala salud que se incrementa a medida que se envejece contribuye también a este temor tan común a la vejez El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atractivo sexual La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza Asilo no es una palabra muy agradable Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la eventualidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad tanto física como económica Síntomas del temor a la vejez Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental hacia los 40 años con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad La verdad es que los años más útiles del hombre tanto mental como físico son los comprendidos entre los 40 y los 60 El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo perdón por ser viejo solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión La costumbre de aniquilar la iniciativa la imaginación y la confianza en sí mismo al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades La tendencia de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes inspirando con ello el ridículo tanto en los amigos como en personas extrañas El temor a la muerte Para algunos este es el más cruel de todos los temores básicos La razón resulta evidente En la mayoría de los casos es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte Los llamados paganos Temen menos a la muerte que los más civilizados El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que todavía no ha podido contestar acerca del ¿De dónde? y ¿Hacia dónde? ¿De dónde procedo? ¿Y hacia dónde me dirijo? Durante los periodos más oscuros del pasado los más astutos y los más fuertes no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas a cambio de un pago sea testigo ahora de la principal fuente de origen del miedo a la muerte Acude a mi tienda abraza mi fe acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras grita un líder sectario permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad la eternidad es mucho tiempo el fuego es algo terrible el pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace inaccesible la felicidad durante mi investigación revisé un libro titulado un catálogo de los dioses en donde se nombraron 30.000 dioses que el hombre ha idolatrado piense en esto 30.000 de ellos representados por todo desde cangrejo de río hasta un hombre es un poco milagroso que los hombres han sido asustados hasta llegar a la muerte aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un pase directo al cielo ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza el razonamiento e instala el temor a la muerte en nuestra mente en realidad ningún hombre sabe y ningún hombre ha sabido cómo es el cielo o el infierno ni tampoco hay hombre que sepa si alguno de esos lugares realmente existe esta verdadera falta de conocimiento positivo abre la puerta de la mente humana al embaucador para que ingrese y maneje esa mente con su soporte de juego de mano y diversas marcas de fraude y embustes piadosos el temor a la muerte no es actualmente tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte aquellos que estudian en las universidades no se dejan impresionar tan fácilmente por el fuego y el azufre con la ayuda de la biología la astronomía la geología y otras ciencias afines se han ido disgregando los miedos que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras los asilos para locos están llenos de hombres y mujeres que se han llegado a esos estados producto del miedo a la muerte este temor es inútil la muerte vendrá sin importar qué piense cualquier persona de ella acéptela como una necesidad y saque el pensamiento de su mente debe ser una necesidad o no vendría del todo tal vez no sea tan malo como se piensa el mundo entero está compuesto sólo de dos cosas energía y materia en la física elemental aprendemos que ni una ni la otra las únicas dos realidades conocidas por el hombre pueden ser creadas ni destruidas tanto la materia como la energía pueden ser transformadas pero ninguna de ellas eliminada si la vida es alguna cosa es energía si es imposible destruir la energía y la materia resulta lógico que tampoco se puede destruir la vida esta como cualquier otra forma de energía puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio pero nunca se puede destruir la muerte no es más que una fase si la muerte no es simple cambio o una transición en tal caso nada existe después de ella excepto un largo y eterno sueño pacífico y el sueño no es algo a lo que haya que temer así pues usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte síntomas del temor a la muerte los síntomas generales de este temor son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo en la vida ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada este temor predomina más entre las personas de edad avanzada pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas de lo mismo el mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros apoyado por la realización de un servicio útil al prójimo una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte la vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte a veces el temor a la muerte se halla estrechamente ligado con el temor a la pobreza cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la miseria en otros casos el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad pobreza falta de ocupación apropiada desilusión amorosa demencia fanatismo religioso la preocupación la preocupación es un estado mental basado en el temor funciona con lentitud pero es constante insidiosa y sutil paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento destruye la autoconfianza en sí mismo y la iniciativa la preocupación es una forma de temor sostenido causado por la indecisión entonces hablamos de un estado que es posible controlar una mente desequilibrada es impotente la indecisión hace que la mente sea desequilibrada a la mayoría de las personas les falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con diligencia y para mantenerlas con determinación una vez las han tomado incluso durante condiciones de negocios normales durante tiempos de desórdenes económicos tales como los que el mundo recientemente ha experimentado el individuo está incapacitado no sólo por su inherente naturaleza para ser lento para llegar a tomar decisiones pero sí está influenciado por la decisión de otros que han creado un estado de indecisión masiva durante la depresión todo el ambiente en todo el mundo estaba lleno de miedos y preocupaciones los dos gérmenes de enfermedad mental que empezaron a esparcirse después del frenesí de Wall Street en 1929 sólo existe un remedio conocido para estos gérmenes es el hábito de decisión inmediata y firme además es un antídoto que cada individuo debe aplicar no nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción en cierta ocasión entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado dos horas después el condenado era el más tranquilo de las ocho personas que estaban con él en la celda de la muerte su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar la eternidad en tan breve espacio de tiempo me dirigió una sonrisa de confianza y contestó me siento muy bien sólo tienes que pensar hermano que todos mis problemas habrán finalizado dentro de poco durante toda mi vida sólo he tenido problemas siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa dentro de poco ya no necesitaré nada de eso me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu mientras hablaba devoraba una cena de unas proporciones suficientes para tres personas comiendo cada bocado de alimento que se le traía y al parecer disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre la decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino la decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas a través de la indecisión los seis temores básicos se transforman en un estado de preocupación suprima para siempre el temor a la muerte tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable elimine el temor a la pobreza adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación aplaste el cuello del temor a la crítica decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense haga o diga elimine el temor a la vejez tomando la decisión de aceptarla no como un obstáculo sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas domine el temor a la pérdida del amor decidiendo salir adelante sin amor si eso llegara a ser necesario mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas tomando la decisión general de que no hay nada en esta vida que valga la pena la preocupación con esta decisión alcanzará serenidad paz mental y claridad de pensamiento todo lo cual le llevará a la felicidad un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades incluso un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo incluso un perro o un caballo percibirá las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará conforme a ellas mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor una abeja melífera siente inmediatamente el miedo en la mente de una persona por razones desconocidas una abeja picará a la persona cuya mente está liberando vibraciones de miedo mucho más fácilmente que molestará a la persona cuya mente no registra temor el desastre del pensamiento negativo las vibraciones del temor se transmiten de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor la telepatía mental es una realidad los pensamientos van de una mente a otra en forma voluntaria sea que este hecho sea reconocido por la persona que libera estos pensamientos o por las personas que los captan la persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar las consecuencias de esas mismas palabras en forma de retrocesos destructivos la emisión de impulsos de pensamiento destructivo también produce por sí sola sin ayuda de las palabras un retroceso que se pone de manifiesto en muchas formas en primer lugar y quizás esto sea lo más importante a recordar la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño producto del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa en segundo término la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en enemigos la tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los otros sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propia personalidad uno nunca ha terminado con un pensamiento solamente por el hecho de liberarlo cuando un pensamiento es liberado se difumina en todas las direcciones a través del medio del éter pero también se planta permanentemente en la mente subconsciente de la persona que lo libera su empresa en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito para conseguirlo debe encontrar la paz mental obtener los materiales necesarios para la vida y por encima de todo alcanzar la felicidad todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento usted puede controlar su propia mente dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva usted es el dueño de su propio destino terrenal de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos usted es capaz de influir dirigir y controlar su propio destino haciendo que su vida sea aquello que usted quiere o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo para que su vida se encuentre sometida y por lo tanto a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro como si fuera una tabla en el océano el taller del diablo el séptimo demonio básico además de los seis temores básicos hay otro mal del que la gente suele sufrir constituye un terreno abandonado en el que las semillas del fracaso crecen con abundancia es algo tan sutil que con frecuencia ni siquiera se detecta su presencia esta aflicción no puede categorizarse como un temor es algo que se encuentra enraizado más profundamente y que a menudo resulta más funesto que los seis temores básicos a falta de un nombre mejor denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra él aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular dinero debe examinarse a sí mismo con mucho cuidado para determinar si es susceptible a las influencias negativas si descuida este análisis habrá renunciado a su derecho de alcanzar el objeto de sus sueños haga que su autoanálisis sea investigativo después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo aténgase un estricto recuento de sus respuestas ponga manos a la obra con toda la atención posible como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada y enfréntese a sus propias faltas tal y como haría con un enemigo más tangible puede protegerse con facilidad contra los salteadores de gaminos ya que la ley ofrece cooperación organizada en su beneficio pero tenga en consideración que este séptimo mal básico es mucho más difícil de dominar porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia tanto si usted duerme como si está en vigilia además su arma es intangible pues consiste simplemente en un estado mental este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas distintas tantas como experiencias humanas existen en ocasiones entra en la mente a través de palabras bien intencionadas pronunciadas por un pariente cercano otras veces le perturba a uno desde dentro por medio de la propia actitud mental siempre es tan mortal como un veneno aun cuando no mate con la misma rapidez como protegerse de las influencias negativas para protegerse contra las influencias negativas tanto si son de su propia producción como si son fruto de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas reconozca el hecho de que usted al igual que todo ser humano es por naturaleza perezoso indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades reconozca que usted es innatamente susceptible a todos y cada uno de los seis temores básicos e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores acepte que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que por lo tanto resultan difíciles de detectar por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de alguna forma limpie su armario de fármacos arroje todos los frascos con pastillas y deje de ser indulgente con los resfriados los dolores y las enfermedades imaginarias busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo no espere problemas ya que estos tienden a no desilusionarle sin duda la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas esta debilidad es tanto más dañina en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ella y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus vidas diarias para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son en realidad se ha preparado la siguiente lista de preguntas lealas y exprese sus respuestas en voz alta de tal modo que pueda oír su propia voz eso le facilitará el ser honesto consigo mismo cuestionario de autoanálisis suele quejarse de sentirse mal en tal caso cuál es la causa encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación comete frecuentemente errores en su trabajo de ser así porque se muestra sarcástico y ofensivo en su conversación evita deliberadamente la asociación con cualquier persona si lo hace cuál es la causa sufre con frecuencia de indigestión en tal caso cuál es la causa le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro le gusta el trabajo que hace si no es así ¿por qué? suele compadecerse de sí mismo en tal caso ¿por qué? envidia aquellos que sobresalen por encima de usted ¿a qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿a pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? a medida que los años transcurren ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? aprende algo valioso de los errores que comete permite que algún pariente o conocido le preocupe en tal caso ¿por qué? se encuentra en ocasiones en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento ¿quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿cuál es la causa? ¿tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar? ¿es descuidado con su aspecto personal? en tal caso ¿cuándo y por qué? ¿ha aprendido a ahogar sus problemas estando demasiado ocupado como para que estos le perturben? se consideraría a sí mismo un débil falto de voluntad si permitiera que los demás pensasen por usted descuida la limpieza interna de sí mismo hasta que la auto intoxicación le convierte en una persona de mal carácter o irritable ¿cuántas perturbaciones previsibles le molestan y por qué las tolera? recurre al alcohol a los fármacos o a los cigarrillos para tranquilizar sus nervios en tal caso ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? hay alguien que le fastidie en tal caso ¿por qué razón? tiene un gran propósito definido ¿cuál es? y qué planes tiene para alcanzarlo? sufre usted alguno de los seis temores básicos en tal caso ¿cuál o cuáles? ¿cuenta con un método para blindarse contra la influencia negativa de los demás? ¿hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente esté positiva? ¿qué es lo que valora más? sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿se ve influido con facilidad por los demás aún en contra de su propio juicio? ¿ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimientos o a su estado mental? afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos o quizás adopta la actitud del que piensa que eso no es responsabilidad propia puede citar tres de sus debilidades más nocivas ¿qué hace para corregirlas? anima a otras personas a que le expongan sus preocupaciones por simpatía durante sus experiencias diarias elige lecciones o influencias capaces de ayudarle en su progreso personal por regla general ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás? ¿qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan? ¿se forma sus propias opiniones o se deja influir por los demás? ¿ha aprendido a crear un estado mental con el que blindarse contra todas las influencias descorazonadoras? la ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza es consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente como para permitirle mantener la mente libre de toda forma de miedo? ¿le ayuda su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿cree que es su misión compartir las preocupaciones de los demás? en tal caso ¿por qué? si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? ¿qué conexión si hay alguna ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar? ¿es posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea en verdad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es dañino sus socios íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores ¿cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a a su ocupación b dormir c jugar y relajarse d adquirir conocimientos útiles e desaprovechar el tiempo entre sus conocidos quién de ellos a le estimula más b le advierte más c le desanima más d lo ayuda a usted en muchas otras formas cuál es su mayor preocupación y por qué la tolera cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones qué es lo que más desea por encima de todo lo demás tiene intención de conseguirlo está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a ese cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo cambia de opinión con frecuencia en tal caso por qué suele terminar todo lo que empieza se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales grados académicos o riqueza de otros se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted valora a las personas por su estatus social o financiero quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad en qué aspecto considera que esa persona es superior a usted cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas las preguntas de la lista si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas estudie las preguntas con sumo cuidado vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas cuestiones si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas busque el consejo de quienes le conozcan bien en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo y véase a sí mismo a través de sus ojos la experiencia le resultará enriquecedora la única cosa sobre la que usted tiene control absoluto usted dispone de un control total sobre una única cosa sus pensamientos se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre refleja la naturaleza divina del ser humano esta prerrogativa divina es el único medio de que dispone para controlar su destino si no logra controlar su mente puede estar seguro de que no logrará controlar nada si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones deje que sea en relación con las cosas materiales su mente es su posesión espiritual protéjala y úsela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina para ese propósito se le dio la voluntad lamentablemente no existe protección legal contra aquellos que ya sea a propósito o por ignorancia envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales porque puede destruir como sucede constantemente las oportunidades de la persona para adquirir cosas materiales que están protegidas por ley hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas A. Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana porque dijeron nunca antes nadie ha producido una máquina igual Edison no les creyó sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer y ese saber fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común hombres con mentes negativas le dijeron a F.W. Woolworth que se arruinaría si intentaba dirigir una tienda sobre la base de ventas de artículos a 5 y 10 centavos Woolworth se negó a creerles sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable si apoyaba sus planes con la fe ejerció su derecho a descartar de su mente las sugerencias negativas de los demás y acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares los hombres con mentes negativas le dijeron a George Washington que él no podía tener la esperanza de ganar contra las fuerzas ampliamente superiores de los británicos pero él ejerció el derecho divino de creer por lo tanto este libro fue publicado bajo la protección de las estrellas y rayas personas de mentalidad dubitativa se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil toscamente manufacturado en las calles de Detroit algunos aseguraron que aquel artefacto jamás sería práctico otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro Ford replicó llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor y lo hizo en beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas recordemos que prácticamente la única diferencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente Ford tenía una mente y la controlaba los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar Henry Ford ha sido reiteradamente mencionado debido a que es un asombroso ejemplo de lo que un hombre con la mente como la suya y una voluntad para controlarla puede lograr su récord acaba con la base que desde ese tiempo era una cuartada trillada yo nunca tuve la oportunidad Ford nunca tuvo tampoco la oportunidad pero él creó su oportunidad y la respaldó con perseverancia hasta que lo hizo rico el control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito o usted controla su mente o ésta le controla a usted no hay concesiones ni términos medios el método más práctico de todos para controlarla propiamente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito claro apoyado por un plan concreto estudie todo aquello que se sepa sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos sin la existencia de ese control el éxito no es posible 55 excusas famosas del viejo sí las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que creen que son toda clase de justificaciones para explicar su propia falta de logros algunas de esas justificaciones son inteligentes y unas pocas de ellas se hayan incluso confirmadas por los hechos pero no se pueden utilizar excusas para no tener dinero el mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa ha alcanzado usted el éxito un analista del carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia a medida que lea la lista examínese a sí mismo con detenimiento y vea cuántas de estas excusas ha hecho suyas si es que hay alguna recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta si si no tuviera una esposa y una familia si tuviera suficiente tesón si tuviera dinero si tuviera una buena educación si pudiera encontrar un trabajo si gozara de buena salud si dispusiese de tiempo si los tiempos fueran mejores si otras personas me entendieran si las condiciones que me rodean fueran diferentes si pudiera volver a vivir mi vida si no tuviera miedo de lo que ellos dicen si me hubieran ofrecido una oportunidad si ahora tuviera una oportunidad si otras personas no lo hubieran conseguido por mi si no ocurriera nada que me detuviera si fuera más joven si pudiera hacer lo que me antojara si hubiera nacido millonario si pudiera conocer a la gente adecuada si tuviera el talento que algunas personas tienen si me atreviera a imponerme si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado si la gente no me pusiera nervioso si no tuviera que mantener mi hogar y cuidar de los hijos si pudiese ahorrar algún dinero si el jefe me apreciara si contara con alguien que me auxiliara si si familia me comprendiera si viviera en una gran ciudad si solo pudiera empezar si fuera libre si tuviera la personalidad de algunas personas si no fuera tan obeso si mi talento fuera conocido si pudiera abrirme paso si pudiera librarme de deudas si no hubiera fracasado si supiera cómo si nadie se me opusiera si no tuviera tantas preocupaciones si pudiera casarme con la persona adecuada si la gente no fuera tan insensible si mi familia no fuera tan extraña si estuviera seguro de mí mismo si la suerte no estuviera en mi contra si hubiera nacido bajo otro signo si no fuera cierto que lo que tiene que ser será si no tuviera que trabajar tanto si no hubiera perdido mi dinero si viviera en un barrio diferente si no tuviera un pasado si tuviera una empresa propia si los demás me escucharan si y este es el mayor de todos ellos si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría entonces tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien porque estaría donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas para justificarlas encontrar excusas con las que explicar el fracaso es un pasatiempo nacional el hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito ¿por qué la gente se aferra a sus pobres excusas? la respuesta es evidente defienden sus excusas porque ellos mismos las crean toda excusa es hija de la imaginación y está en la naturaleza del ser humano defender lo que es producto del propio cerebro encontrar excusas es una costumbre profundamente arraigada los hábitos son difíciles de romper sobre todo cuando ofrecen una justificación para algo que hemos hecho Platón pensaba en esta verdad cuando afirmó la primera y mejor victoria es conquistar el yo ser conquistado por el yo es de todas las cosas la más vergonzosa y vil otro filósofo pensaba en lo mismo cuando dijo me llevé una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte de la fealdad que veía en los demás no era más que un reflejo de mi propia naturaleza el ver javard dijo siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma creando excusas para justificar sus debilidades si ese tiempo se utilizara de una manera distinta bastaría para curar la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa antes de terminar quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo si vacila antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud el tiempo le vencerá se juega contra un oponente que no tolera la indecisión es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido pero esa excusa ha quedado nula porque ahora está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas arcas de la vida la llave maestra es intangible pero muy poderosa da el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza no hay ningún castigo por usarla pero se ha de pagar un precio por no hacerlo ese precio es el fracaso si se la utiliza en cambio le espera una recompensa de proporciones enormes se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos aquello que se le pide la recompensa es digna de su esfuerzo está dispuesto a empezar y convencerse si todos estamos relacionados dijo el inmortal Emerson debemos conocernos para terminar permítase decir si todos estamos relacionados nos hemos conocido a través de estas páginas de 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 Gracias por ver el video.